bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer esta misión ya sabéis que podéis suscribiros al canal dejar un pedazo de like y comenzamos guau qué susto disculpa no quería gritar tanto quizá hubo y me dedico a la arqueología tú también tiene asuntos para resolver en este templo no tengo consejo que acceder al interior parece que un extraño monstruo tiene ahí su lugar el otro día durante mis motivaciones me acerqué a la entrada y oí una voz lo cual me sorprendió puesto que no había nadie cerca y divirtamos no es un rato eso fue literalmente lo que dijo sí la verdad es que no me interesa la oferta por amable que parezca no cae duda de que se trata de un monstruo ahí ojalá se marchase a otro lugar así podría investigar el tiempo vale divirtámonos un rato la misión y ahí está un spark voy a utilizar el spark así que lo que hay que hacer es usar los sparks aquí habría que meterlo ahí no habría que meterlos ahí a los dos no 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 puede ser si lo invoco yo por aquí vale, si yo lo invoco también también contabilita a ver si yo hago así perfecto vamos a una caja lo hacemos así perfecto vale, hay que darme unas 50 ropitas está acabado 50 de aljipa de esa no, no, aparece el mapa no 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 hay que ir aquí 50 rupias eso no interesa eso nos interesa la piedra monstruosa vamos para abajo y aquí estamos contra quien es este se ve bienvenida a mi lugar agradezco la visita aparte de compañía empezaba a aburrirme con tanto tiempo de ocio he sido capaz de perfeccionar mi técnica veamos si estás a mi altura vale vamos a intentar por aquí no está mal a ver cómo te defiendes ahora tus ataques no vale no surtirán efecto no vale vale está bien no 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 vale no 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 Ahí está Yo creo que ya Vale Vale Y está otra mano 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 Y listo Espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un pedazo de me gusta Y nos despedimos Y nos despedimos hasta otro vídeo Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos